Si can am na ma pesi, hago de moi caben ma, hago de moi caben ma, tu dung am na ma pesi, no y a lo de moi caben ma, o bonor y quere no, así que ni punzado, o bonor y quere no, así que ni punzado. La que pon que pon que bló, no y a lontadidú, la que pon que pon que bló, no y a lontadidú. La que pon que bló, no y a lontadidú, la que pon que bló, no y a lontadidú. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!